Pensar en esta diferencia que hay entre el estilo de la obra, que como les decía es un estilo netamente sinfónico clásico, digamos, del estilo de Haydn, que no es el estilo más adulto de SOR. En vez, estamos en el periodo 1823-1827, o sea que es muy posible que esta obra no la haya querido publicar Maisonnier, que era el editor francés de SOR, y que sí haya querido publicarla Simrock en Bonn, en Alemania. Por lo tanto, la primera edición que hay es esta, pero la data de composición seguramente no se corresponde con la fecha de edición. Y esto, porque si comparamos esa obra, por ejemplo, con otras obras de SOR de este periodo, que puede ser la sonata Opus 25, que puede ser la introducción y variaciones sobre el aire, la canción esta, y todas estas variaciones de Gentile Lusard, y la de Malbrook, que seguramente es más conocida por ustedes, esta Opus 28, que es una obra hermosa, son todas piezas de un estilo que no es el estilo de la gran sonata Opus 22. En primer lugar, son piezas de un estilo distinto, claramente. Hay un gusto de SOR por la forma de introducción y variaciones. Es que esto es lo mismo, digamos, yo no conozco muy bien el motivo por el cual él denomina fantasía a... Bueno, se me ocurre una idea. A ciertas piezas las denomina fantasías, a otras, introducción y variaciones. Para mí la única diferencia que hay es que en las fantasías el tema... Porque la fantasía es una introducción y un tema con variaciones también. La única explicación que se me ocurre es que las fantasías tienen temas... El tema que después va a ser variado es un tema que compuso SOR. Mientras que en la introducción y variaciones Opus 26, Opus 27 y Opus 28, los temas son temas populares o... Bueno, en este caso son temas populares, digamos. Bien, este es el periodo y luego viene el periodo... Después se va de su etapa viajera y de los ballets en Rusia. Se vuelve a París y se dedica fundamentalmente a la guitarra. Perdón, me voy a ir a buscar un caramelo porque tengo mucha tos. Perdón, me voy a ir a buscar un caramelo porque... Bueno, acá podemos ver cuál es la última parte de la vida de SOR. Está muy dedicado a la didáctica, a la enseñanza. Tuvo muchos alumnos. Algunos ballets. El método. Y se presentó en los salones. Se presentó en conciertos en salones con gente muy importante de la época. Por ejemplo, con List. O sea, ¿qué quiere decir? Que compartió el concierto, no es que tocaron juntos. Sí tocó junto con Napoleón Coste. Sí tocó junto con Dionisio Aguado, que tiene un dúo de SOR que se llama Los Amigos. Los Amigos. Los Amigos, exacto. Los compuso un poco... De hecho tiene escrita una parte para él y otra para Aguado. Y se supone que para aprovechar las virtudes de cada uno. Exactamente. Para las cohesiones técnicas. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno. Desde el punto de vista... Acá tengo bastante sobre el método, que es lo que venimos hablando siempre. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Porque yo, no sé ustedes, pero yo me cansé de escucharme. No, yo no me canso. Yo te escucho a morir. Por más de que hablo, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿qué querías decir? Nada, nada, nada. Que seguí hablando nomás que yo no me canso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de algunas piezas. Una pieza que les va a resultar un poco insólita, que tiene que ver también con esta faceta. Hemos mencionado varias veces la faceta de Sor como un tipo con una conciencia crítica muy importante. ¿No? Lo vimos con una conciencia humanista también. Eso fue lo que determinó que Sor se fuera de España al retorno de Fernando VII. Por su adhesión a los ideales de la Revolución Francesa. Y, por otro lado, escribió canciones que escuchamos también. Una era para los griegos y otra era la de los negros. ¿Cómo se llamaba? Estoy buscando porque la tenía guardada acá. Bueno, no lo estoy encontrando. Pero lo habíamos puesto. Estaba en la playlist. Otra pieza curiosa de Sor y de la cual hay creo que tres versiones. Es una bolera. Que vamos a escuchar ahora. Que tiene una letra muy peculiar. Que dice así. Lo cual revela también, como les decía, una faceta crítica de Sor. Crítica en un sentido de... ¿Cómo decirles? Crítica de las costumbres. De revisión de cosas que le hacían ruido de su realidad, de lo que le tocaba vivir. Y de tratar de estimular en los demás el sentido crítico. La pieza que vamos a escuchar se llama Los canónigos. Y la letra dice así. Los canónigos madre no tienen hijos. Que los que hay en su casa son sobrinitos. Hay madre mía, canónigo quiero para ser tía. O sea, está criticando de manera áspera la corrupción en la iglesia. Está diciendo los canónigos. Los canónigos, los canónigos, los canónigos, los canónigos, los canónigos. En la iglesia, los niños son los hijos de los canónigos y las mujeres que andan dando vueltas por la iglesia quieren tener alguna clase de relación amorosa con un canónigo para ser tía. El canónigo dice que son sus sobrinitos, que sean también sobrinitos de ellas. Y después dice que lo único que les importa, pero en la iglesia no importa nada de todo esto que se está diciendo, porque lo único que les importa son las bolsas, o sea, la colecta de al final de la misa. Y toda esta canción está cantada en el ritmo de bolera que se bailaba y sobre un canto firmus que es el requiem, también se llama Seguidillas del Requiem Eternam. Esta canción, Seguidillas del Requiem Eternam, porque está hecha sobre un canto gregoriano que es el del requiem. Vamos a escuchar. No tocarán campanas Cuando yo muera Bueno, ya lo vamos a escuchar. Los canónigos madre no tienen hijos Que los que hay en su casa son sobrinitos Los canónigos madre no tienen hijos Que los que hay en su casa son sobrinitos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que los que hay en su casa son sobrinos Que la muerte de un triste muy poco suena No tocaré la campana cuando yo muera Que la muerte de un triste muy poco suena Y en las parroquias eliteras tan solo Mueven las bolsas Y en las parroquias eliteras tan solo Mueven las bolsas Los canóricos, madre, no tienen hijos Que los que hay en su casa son sobrinitos Los canóricos, madre, no tienen hijos Que los que hay en su casa son sobrinitos Bien, ahí todos vimos esta pieza que es humorística Que es sin duda de la etapa juvenil Me pareció interesante ponerlo Porque es una muestra también de su Otra muestra de su faceta humanista La crítica a la iglesia en este caso Bueno De las muchas cosas que tiene interesantes Una de ellas es la fantasía opus 40 Que por acá no la encuentro Y otra de ellas es la fantasía opus 7 Que tiene una introducción Que ya la habíamos visto un poquito Es una de las horas más difíciles de SOR Una introducción en do menor Entonces yo les propongo que escuchemos un poquito esta obra Y veamos su partitura 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que el sonido salga apagado. Y es un efecto que es muy... A mí me recuerda bastante al sonido de la viola de la gamba tocada con los dedos. O sea, cuando la viola de la gamba no se toca con el arco, sino con los dedos. Bastante parecido. Pero bueno, sí, la obra me parece increíble. Tiene tanta inventiva, tanta calidad en cada una de sus variaciones que es una cosa notable. Hay que decir, bueno, que claro, esta es una de las obras más difíciles y no la más difícil de son. Otra obra muy difícil es el Opus 54. Se llama Moso de Concierto, o sea, pieza de concierto Opus 54, que también es una cosa terrible. Pero bueno, eso es para... En principio, lo digo desde mi lugar, es para gente más joven. Además, para gente que solo toca un instrumento. Yo toco demasiados como para poder dedicarme tanto a una cosa así. Me llama la atención que, siendo una obra tan difícil, el número de Opus sea el 7. O sea, porque es un número de Opus muy bajo. O sea, ¿puedo inferir que es una de sus primeras obras? No, no es una de sus primeras obras. O sea, los Opus de Sor, los números de Opus de Sor, no se corresponden exactamente con el tiempo en que hizo. Lo vimos eso con el Opus 22, digamos, la sonata Opus 22 de Sor. Que fue publicada en 1823 y seguramente que fue compuesta en ocasión del armisticio que firmó Godoy con Napoleón. O sea, esto es antes de 1808. Esta es una obra que claramente es posterior a ese periodo. Porque el tipo de recursos que él usa, incluso esa gran introducción en Andante Largo en Do menor. Bueno, en Do menor ya había puesto el movimiento lento de la sonata Opus 22 también. Pero a mí me da la impresión de que los rasgos que tiene esta pieza, es una pieza en la que pone como toda la artillería de un compositor que ya maduró un montón de cosas. Maduró un montón de recursos. Y no está como probando, digamos. Es difícil encontrar una obra en la que Sor esté como probando, digamos. Pero si comparas el Opus 9 con esta obra, no solamente que esta obra es infinitamente más difícil que el Opus 9, sino que esta es mucho más completa. Desde el punto de vista del tipo de tratamiento del instrumento, de cómo plantea las variaciones, que son más variaciones, el uso del etufé, por ejemplo. El uso del etufé es una cosa de las obras maduras. Incluso la fantasía Opus 12 de Sor, que también es otra obra magnífica, también tiene un sector de etufé. Y tampoco es una obra de juventud. Y uno podría decir, por el Opus 12, qué sé yo, él le pone Opus 14 al gran solo. Y el gran solo es una obra realmente de juventud. Y la fantasía Opus 12 es muy posterior, pero está basada en un tema muy anterior. Me parece que sería una buena idea escucharla, la Opus 12, porque también es una obra poco conocida. Y tiene, me parece, mucho para ofrecer. También quiero que escuchemos la fantasía Opus 4, porque esta sí es una obra, tampoco sé exactamente. Esta sí me parece que es una obra más de juventud, la Opus 4. Podemos escuchar esta, la Opus 4, antes. La voy a buscar ahorita, así la escuchamos. A ver si tenemos una linda grabación de la fantasía Opus 4. Porque es una obra que me parece que permite, tenemos una buena versión acá, permite una interpretación. No es muy muy difícil, o sea, no estoy diciendo que sea facilísima, porque Sor nunca hay nada facilísimo, pero no es extremadamente difícil. Y permite un acercamiento ya a los recursos de Sor, que es bastante estimulante. Así que vamos a ponerse una versión de un concierto, qué sé yo, no sé si será tan buena el audio, pero por lo menos está con una guitarra de época. Así que ya la compartimos. Gracias. 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 Ahora que está empezando el tema, como se va a terminar el zoom, iniciamos outro zoom. Así no se nos corte.